...sícanse Colombia con este tema que queremos presentar, de esta manera arrancamos Vamos a bailar que suena el acordeón de Colombia El increíble sonido samurái es otro rollo El más sabroso es otro rollo Suena la fuerza del Miguel Vamos a bailar, bien, 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 acordeón ¡Venga el acordeón! ¡Venga el acordeón! ¡Venga el acordeón! ¡Venga! ¡Así iniciamos! ¡Esa noche en la esquina del movimiento! ¡Aquí en Coyotepec! ¡Toda esa John Warrior siempre con el imperio! ¡Samurái! ¡Siempre con el Miguel Lau! ¡Bien, bien, bien! ¡El más sabroso! ¡Más sabroso! Para la famosa familia Mendoza ¡La más sabrosa! ¡La familia Mendoza! ¡Cumbia! 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 ¡Venga para el león, para el yerba! ¡Son milagos! ¡Balance cuatro! ¡Aquí en Dios! ¡Sale! ¡Sale! ¡El más sabroso! ¡Venga el acordeón! ¡Toda esa John Manda Maldita! ¡La mamá de Coyotepec! ¡Sí! ¡Sí! ¡Venga el acordeón! ¡Bailan mis cumbia! ¡Venga el acordeón! ¡Istrahuac en Toluca! ¡Se encuentran los solilocos! ¡Borrachitos forever! ¡Chicos locos! ¡Manchos locos! ¡Balby Manejos! ¡El hierba! ¡Su amor citrani! ¡Ven a Vicundia González! ¡Breyes carpinteros! ¡El más sabroso! ¡Ahí! ¡Cada que salimos le pedimos a Dios! ¡Ilumina nuestro camino! ¡Seguirte en nuestro destino! ¡El Diablo! ¡Para Gato Mix! ¡Todos los vagabundos! ¡San Francisco Magú! ¡Como es costumbre! ¡El más sabroso! ¡El más sabroso! ¡Allá! ¡Vayas a donde vayas! ¡Ciérate! ¡Vamos a seguir! ¡San más sabrosos hasta morir! ¡Adictos a tus cumbias! ¡Vas nación! ¡Dos hermanos! ¡Fidelidad! ¡Solidera! ¡Demotigo sabroso! ¡La banda de Nextlalpa! ¡El más sabroso! ¡Allá! ¡Suave! ¡Sanido! ¡Samurái! Para el Hueso 91 ¡El famoso pibe! ¡Tala Pamina González y Arribiri! Para Oswald Nani Eduardo Llantón Para Yaeli Santiago Para el cabecito Su esposa Laura ¡Ramueli Benidardo! ¡Allá estamos! ¡Oh! Para Elis Ángel El nene Su esposa Elizabeth Que ya van a ser papás ¡Una feliz nación! ¡Vaya! ¡Vaya salud! ¡Bien! 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 ¡Oye Colombia! ¡Oye Colombia! Ya estamos aquí Chocos Sabrosos de Huehuetoca El Tomo y el Hugo Palmetanas Arianna Tenzi Sarite Yair César y Lupita Arrico San Miguel El increíble sonido sabroso ¡Sabrosa! Donde se siempre ¡Bien! ¡Baila mi cumbia! Ya que ya que ya ¡Bien! ¡Maestro! ¡Era el increíble sonido! ¡Sabe! Porque no se era la mejor Siempre la más reconocida Para mi niña Goya Una sabrosura solidaria De por vida Miguel Martínez Para todas esas ocho cosas sabrosas de Coyotepec Para Ariel, para Roberto Para Echampi y Yagelini La voz del barrio Sonido zorras ¿Cómo dice? Para Carmen Gerardo, para Maite Brisa, Ipse El Nelly Guadalupe Hoy presenta esta noche Sonido Samurai Propical Rumbero del Noyuka Ahora la acordeón Ahora la acordeón ¡Hoy! Bien, 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 bien El increíble sonido samurái ¡Tóquenlo bien! ¡Ven a la acordeón! ¡Ven a la acordeón! Llegaron los sacados, bendizo La hermosa Mí Vamos a hacer un arcángeles, el boqui La banda de la adrenal Y Tarko La combi sonidera La combi poderosa La combi sabrosa El increíble sonido samurái El increíble sonido ¡Ven a la acordeón! Para Pinillo Gabrielito Miller Es adicto A la macana del Miguel El increíble sonido ¿Cómo le chupa su pinín? Pinillo Gabrielito Miller ¡Sabe! ¡Ven a la acordeón! ¡Ven a la acordeón! ¡Colombia! ¡Ahí! ¡Salud para Carmen! ¡Para Gerardo y Maite! ¡Priza y Selena Guadalupe presente! ¡Samurái! ¡Y Tropical Rumbero! ¡La banda de Telo Yucca! ¡Esa noche! ¡No se ha llovido y se ha temblado! ¡Ven a ser mal! ¡Y van llegando! ¡Esa noche! ¡Va la actualización! ¡Van la maldita! ¡Siempre! ¡El compa! ¡Van a! ¡Van a los famosos! ¡Oy! ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡Van a lesar el sonido Ronald! ¡El tamal! ¡Con sonido Samurái! ¡El increíble sonido Samurái! ¡Sí señor! ¡Qué manera de empezar este gran aniversario número 3! ¡De toda la esquina de Miguel! ¡La esquina del movimiento!